y qué pasa de consejeros y conselleras cómo estáis zagales y zagalas venga qué pasa vamos a hablar un ratito de pinos en especial de mekiri venga vamos con una duda que surge normalmente para estas fechas que ya es tarde y alguna gente me dice puedo hacer mekiri o ya no sí sí que se puede vale la ventana de mekiri sería desde el principio de junio hasta prácticamente final de agosto vale se podría hacer qué diferencia y por qué en junio y porque en agosto claro primero de todo yo os hablo de un de mi clima y de cómo respondería a mi clima entre junio y agosto si vive yo que sé qué decirte en áfrica pues seguramente será diferente para que no entendamos a ver esto es áfrica del norte si lo hacemos muy pronto el árbol empezará a hacer los brotes pronto esos brotes se abrirán en velas tendremos que seleccionar siempre dejar solo dos brotes sé que nos interese hacer algo rollo que siga un ápice por ahí o alguna historia y esos dos los dejaremos crecer vale saldrá una brotación nueva toda tierna verde clarito muy bonita tal y ya está entonces qué pasa que tendrá para crecer esa brotación tendrá junio julio agosto septiembre normalmente a principios de entre agosto y septiembre hacen un parón por el calor depende de la zona vale el que tenga una temperatura que venga muy pronto el calor pues trasladarlo a mayo incluso vale finales de mayo mediados de mayo pero no creo que cambie tanto vale en lo que es la península los del norte a lo mejor qué tal pues trasladarlo se os acorta un poco la ventana o trasladarlo un poco más vale aquí el calor empieza a pegar a finales de mayo junio julio sobre todo julio y agosto son muy calurosos y ya el 10 de septiembre ya está lloviendo día sí día no y ya las temperaturas empiezan a bajar el sol pica para las temperaturas bajan pero bueno es igual eso ya sería hablar de climas que nos interesa que el árbol por lo que sea crezca que se estire pero que ramifique dice pues lo hago pronto vale para que va a tener más meses para crecer la cual se va a estirar más la vela va a quedar más larga dice usted pues que en las ramas estas bajas estoy ramificando pero esta de aquí son muy cortitas y me interesa aquí hacer una rama un poco más larga pues cogemos y lo hacemos pronto vale que tengo un pino ya que está muy formado o va a ser un mame un shogin y quiero los entrenudos súper cortitos vale por ejemplo que quisiéramos hacer un pino ya con esto así para poner una maceta pequeña lo que sea lo tendríamos que hacer prácticamente del 15 al 30 de agosto lo haría yo vale este lo acabo de hacer ahora hoy es 25 de julio vale y es de los últimos que estoy haciendo este ya lo tiene hecho porque me interesa que ramifique pero si me estira un poco más las velas tampoco pasa nada porque son están muy 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 cortitas las ramas y esto van a ser todos ramas de sacrificio de momento menos una o seguramente esperaremos a brotes nuevos vale este que ya es un pinito más formado que ya tiene pues creo que va a hacer ahora tenían 12 años y creo que hace ya dos o tres años que lo tengo no puedo contar que tiene unos 15 años pues se lo he hecho tarde se lo he hecho ahora vale y lo que quiero es que brote la brotación ya la ramificación lo más cortita posible las primeras son más largas y ahora tiraremos a más cortas y las ramas que yo le empecé a hacer que me quité unas cuantas y dije los brotes también están muy cortitas la unidad está un poco larga es la primera la alambrar e y si tal con la poda nos iremos a las ramas más cortas y volveríamos a empezar pero eso es otra historia vale el tema está en el mequiri y bueno que lo hacemos pronto estirará más la vela vale nos saldrá una vela vamos a ver vale más rollo a esto vale que tendrá mucho tiro mucho verde mucho largo que cortamos prontito pues nos saldrá una vela yo que sé que podemos deciros más tipo venga nos saldrá una vela como esto vale veis la diferencia incluso el tallo porque esta vela tiene que unas cuantas acículas que eso viene muy bien en los tunberg y porque luego podemos podar y dejar un paro tres de agujas y la diferencia sería esta vale podando pronto las velas se parecerán más a esto o sea a esta perdona la larga alargará más y podando tarde las velas serán más cortas dios macho y me han hecho como al como al tram que hay un bicho por la oreja para abajo espero que os ayude esto que os saque de alguna duda de gente que dice es que yo no sé furanito lo ha hecho ya mi colega tal dice que no lo hace hay dudas por todos lados entonces pues que sepáis que afecta afecta entonces normalmente en mame y shojin se hace muy tarde y en árboles más grandes o que están más información o sobre todo que tienen ramas todavía primeras ramas vale se hace pues un poco antes y jugamos para conseguir un largo de las ramas más largo más corto y le damos un pelín más de vigor o le quitamos un pelín más de vigor vale ese sería el tema yo luego tengo también luego otro consejo que os daré es tengo ramas aquí que están un poquito largas pero ya han ramificado en dos entonces en vez de hacerle mekiri tienen buen a veces aunque aunque tengamos dos si nos han sacado mucho cuello vale que nos salen velas que tienen mucho cuello haremos mekiri igual para que luego la siguiente no tenga tanto cuello vale aunque nos salgan dos y dos y tendremos cuatro ramas nos tendremos que cargar dos y dejar sólo dos en cada lado pero nos saldrá con el cuello más pequeño y la círcula un pelín más pequeñita también vale y esa es otra cuanto antes lo hagamos más estirar a la círcula seguramente cuanto más tarde menos estirar a la círcula entonces en las ramas estas que no le he hecho el mekiri porque ya me tenían buena ramificación y entre nudos cortos lo que he hecho ha sido cortarle un poco las velas veis como estas de aquí estas de aquí están cortadas vale está de aquí no pues es jugar un poco a repartirle el vigor al que le suene a chino y tal os puedo recomendar que veáis la serie de vídeos del canal sobre el vigor sobre pinos vale o lo dejaré al final del vídeo y es un poco pastel el tema que si el vigor que si ahora hay que hacer el mekiri que si tal pero una vez que lo entendáis los pinos son muy agradecidos son muy duros y son muy bonitos son muy guapos para mí es la especie reina en el bonsai o el rey del bonsai pero bueno yo siempre desde pequeñito les he tenido un cariño especial porque me gustan no sé si es porque lo veía en los libros no sé pero me encantan me molan mucho la corteza el porte me gusta todo la verdad la cícula el verde el color molan un montón entonces animados ahora que tenemos tumbéis que son otra liga en vigor en crecimiento son duros como ellos solos o sea animados vale no os arrepentiréis que se muere un pinillo de esto tal empezamos otro no pasa nada que queréis probar algo más tenéis cosas parecidas a estas de este calibre por 40 a 49 euros en las tiendas habituales de confianza darle caña el que no haya hecho mekiri todavía hacerlo en las ramas que se necesite hacerlo porque si no lo hacéis el año que viene podéis retroceder y cortar más para atrás pero tenéis que tener acículas entonces no podréis limpiar acículas si no habéis hecho mekiri y pretendéis hacerlo el año que viene los pinos tumblr y brotan incluso de brotaciones de hace dos años pero entonces no podéis limpiar al no limpiar no le entra sol no brotará tanto es más fácil que empecemos a tener bichos por ahí dentro se guarrea más el pino no le entra sol no le entra aire ya empezamos que si el abuelo fuma no fuma vale entonces yo yo he llegado a hacerme kiris en enero vale lo habéis visto aquí en el canal yo he podado velas en enero y en marzo estaban sacando velas de estas que no hacen brote sino que brota directamente como una brotación más débil o más juvenil y sin problema vale ahí están no dudéis y trabajarlo vale no lo dejéis lo malo que tienen los pinos en la de jadez que lo dejamos y yo tengo este pino aquí y tiene una rama así de larga como ésta y luego como esto y luego la gente me dice hay gonzalo pero qué hago con esta rama esta rama no vale para nada no vale para nada te la tienes que jugar y cortar a la medida que quieras a ver si le da por brotar porque si no se secará y no brotará los tumbéis y brotan genial también o sea antes de liaros e injertar y hostias acabas antes podando o podando como un caduco a ver si brota pero si no lo dejáis mejor vale y luego aparte las ramas también en un pino luce muchísimo una rama que tenga conicidad y esto lo conseguimos también a base de mequiris que son podas y cada año tiene su grosor vale va engordando la rama bien no es una rama palo como ésta es una rama más gordita más finita más finita y con su conicidad que queda brutal y bueno este por la primera rama es bastante larga la brotación ya veremos si se queda o se va pero me gusta de todas maneras y la verdad tiene un nebari con carácter veremos a ver lo que sale pero siempre haciendo lo que brote y conteniéndolo para que tenga una brotación una ramificación guapa que al final es lo que luce vale la diferencia entre un pino mediocre y un pino bueno un buen nebari una buena ramificación que lo miras así por debajo un poco y dice eso queda brutal y luego la corteza vale la corteza de un pino hay que cuidarla desde que son jovencitos ahora que empiezan a craquelar y tal no le hagáis historias y podéis evitarlo vale porque mola mucho una buena corteza y ya está sin más dilatación me despido de vosotros y de vosotras y voy a ver si ceno algo que ya es de noche y diréis y por qué no ponen luz porque me parpadea aunque tengo que probar de ajustar los frames ahí pero creo que parpadea vamos a verlo si si parpadea pues ponéis musiquita de fondo o pondré musiquita de fondo que no edita y hacemos discos discos discoteca a ver anda pues con este móvil no parpadea la tecnología me sonríe bienvenidos a bonsai fácil edición nocturna chicos y chicas aquí estamos dándolo todo de noche por cierto el mata moscas del hacendator asusta pero no mata mi amigo el raid ese sí que destruye bueno pues nada espero que os sirva espero que os quite alguna dudilla de si estabais que sí que no y que sepáis cómo afecta y ya está simplemente eso espero que os venga bien que os animéis que les deis caña que cargáis pinazo ni vale y listo este lo tiene hecho también no sé si lo he dicho de hace pues no se debe llevar ya un mesecito ya está sacando algunos brotes por ahí incluso así que muy contento veremos a ver también este tengo ganas de formarlo ya es encima me estoy calentando porque le veo aquí la curva está con esta primera rama y me estoy imaginando un pino así con esta curva y todo el verde aquí guay año se me pone como el vaso este sabes que es una jarra pero bueno como el vaso digo mente sucia no me enrollo me despido como cupido con el corazón rompido estoy que lo pete ya de esto vamos a hacer un rap o algo porque es que rimo el verso cual demonio perverso es que me corto el pino la punta del pepino o sea vamos que lo peco que lo peco venga a cascarla que se me está yendo la pinza a ver si luego voy a estar aquí pegando cebollazos con la titola como estos que tocan el piano y va a quedar el vídeo guarrete venga ahora sí que me piro vampiros como os gusta el palique y hacer el tonto es que eres tonto pero para sí mire mucho mire mucho no 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 need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up, it's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mine over everything And when I feel like this, I'm a mortal And when I feel like this, I'm a mortal And when I feel like this, I'm a mortal 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 Fumo pino como un pepino Venga vamos a ir Estar a you to open one With everyone Madre mía Había hecho un caballito y todo Muy bien campeón Gracias por ver el video